¿Cuáles son las prácticas de fútbol? Pero uno siempre sabe que las prácticas de fútbol son las que realmente te van demostrando el nivel de cada uno, no solo en lo técnico, sino en lo físico y uno va viendo que les cuesta bastante, después de 4 o 5 meses de no competir, lógicamente que para jugadores de fútbol se hace muy complicado. Yo nunca soy de mantener por ahí un sistema, algunas veces lo he mantenido porque me ha dado buenos resultados y uno veía que era la forma en que mejor se sentía el equipo, eso es lo que trato de buscar, la forma en que se sientan mejor los jugadores dentro del campo y puedan tener el mejor rendimiento. Pueden ser distintos sistemas y empezar con uno y variar durante el partido y terminar con otro de acuerdo también a cómo va el resultado. No me encasillo en una sola forma y en una sola distribución táctica dentro del campo. Sí, sí, lógico que estoy a gusto con el plantel. Son chicos que han trabajado muy bien, es un buen grupo, buenos jugadores de fútbol. Lógicamente que ellos han tenido un proceso realmente complicado y difícil, porque del equipo que salió campeón el año pasado quedaron 3 jugadores que eran titulares. A principio de año llegaron varios jugadores de distintos lugares, de distintos equipos. Estuvieron 2 meses trabajando con un entrenador y cuando nosotros nos hicimos cargo estuvimos 10 días a cargo del equipo. Tuvimos 3 partidos seguidos, casi no tuvimos tiempo de trabajar y tampoco ellos de terminar de conociéndose dentro de la cancha. Cómo son, cómo se manejan, cómo se mueven, qué es lo que necesitan, qué es lo que puede ayudarles el compañero. Eso es lo que venimos trabajando durante todo este tiempo y bueno, uno ve alguna mejoría todavía en el equipo. Y no puede analizar si hace 4 meses que no lo veo. Solamente vimos el otro día un rato el partido de Melec con Guayaquil City. Y también habíamos visto antes el de Barcelona con Guayaquil también. Pero lógicamente todos los equipos van a estar en una situación bastante parecida. Lógicamente que algunos por la cantidad de jugadores o jugadores más importantes que puedan llegar a tener, pueden hacer la diferencia. O te la pueden hacer la diferencia en determinado momento de un partido. Pero va a ser duro aguantar los 90 minutos. Los planteles que tengan mayor cantidad de jugadores van a ser para mí los más beneficiados. Nosotros estamos con lo justo. Con lo justo tenemos dos equipos, más de eso no tenemos. Y vamos a tener que ir cambiando también. Acá ahora, como yo le vengo comentando a los jugadores, no va a ser una cuestión de rendimiento que el jugador siga jugando todos los partidos. Porque si juegas cada 3 días, lógicamente que tampoco podés agotar el físico del jugador a que juegue 90 minutos constantemente cada 3 días. Entonces, haremos como veo que hacen en las distintas ligas que empezaron a jugar tanto en España como en Italia como en Inglaterra. Que los entrenadores han estado cambiando constantemente de sus delanteros. Un partido arrancan dos, otro partido arrancan otros dos. O uno cambia y al otro, y cambian durante el partido mismo. Y utilizan los cinco cambios, que también eso es algo que nosotros vamos a utilizar sin ningún tipo de duda. Pero bueno, hay jugadores que lógicamente van a tener que aguantar los 90 minutos mínimos del primer partido. Y algunos por ahí también hasta del segundo. Lógicamente que esperemos y deseamos no tener lesionados. Que eso va a ser casi imposible. Porque las lesiones musculares aparecen hasta acá, están las prácticas. Imaginate después cuando vengan los partidos. Pero bueno, rogar que todo vaya bien y que podamos hacer un buen campeonato.